Así es Tony, Ariela, televidente de Diable Como Habla, Televisión Digital, alegre, contente a esta hora. Bueno, ya rato hubiésemos terminado, pero como ocurrió la tragedia, aquí, carretera al batallón, donde murieron soterradas dos personas, paramos la actividad, pero mire, aquí ya vengo con el primer viaje, con el primer viaje, a quien le agradezco a varios ciudadanos que nos han ayudado con camas. Miren que muchos decían que me había corrido la chela, que sean serios, sean serios, porque me miraban con las camas y algunas cosas, pero esto es lo que ha regalado la gente buena, a quien agradecemos a nombre de HCH, la gerencia también, por haber mandado un dinero y aquí entregárselo a la persona que ha salido perjudicada. Gracias, mire usted, vamos a bajar las cosas, aquí está la doñita, ¿cómo se siente? Bien, por la voluntad de Dios, alegre, mire, porque los han ayudado y los han apoyado y todo, gracias a Dios y todo va. Bueno, y va a tener donde dormir, camita va. Sí, hoy sí vamos a dormir. Y nos falta, es que nos falta otro viaje, aquí nos han prestado donde dejar las cosas por mientras, porque vamos a meter las cosas en una sola casa, para que después sea la repartición y vuelva. Aquí vienen los víveres, los víveres que dio Banasupro en alianza con HCH, Banasupro, dio víveres, ¿esto qué? Ropita también, guárdeme la bolsa de ropa adentro ahí, ojo al Cristo, que aquí solo tienen que ver seis o siete familias, siete sombras. Sí, siete somos siete. ¿Usted es la encargada? ¿Usted sabe cómo está el queso acá? Bueno, aquí vienen frijoles también, que nos donaron en el acto de en medio. A ver, que nos ayude aquí. Vaya Francisco, écheme la segunda. Hay que cambiar ese costal, ese saco, porque está roto. Se puede botar. Con cuidado, con cuidado. No, mejor entre los dos, porque se van a botar los frijolitos y están caros. Bueno, aquí viene una unipersonal. Bájenme este otro saco de provisión de Banasupro en alianza con HCH, como habla, 100 libras de víveres. La base de otra cama, una cama nueva también, que nos acaban de dar, gloria a Dios, en la séptima avenida. Ahí vienen las patas, se la dieron, ¿verdad? Bajen las patas. Mire, qué bonito, es lo que me llega. Y esto lo donó solo la gente del pueblo, la gente pobre. No lo dio el que tiene, sino el que quiso darlo. Mire, que fuéramos todos los hondureños así, ni quiera Dios. Otro gallo nos cantara, pero siempre hay gente buena. Gloria a Dios. Feliz, contento. Que ahí me pega la chillona, güey. Qué cosa, güey. Sí, güey. No quiero estar en los zapatos de esta gente. Aquí hay una muchacha que está recién parida. ¿Cuánto tiene la muchacha que acaba de tener? A ver, venga. Venga, venga. ¿Cuánto tiene usted de haber dado a luz? Once días. ¿Y el bebé? Ahí lo tengo de mi mamá. ¿Y consiguió ropita, todavía no? No, todavía no me han dado un poquito de ropa, pero no mucho. Bueno, a ver, a ver quién me le viene a dar pañales. Creo que quedó sin nada el bebé también. Nada, sin nada, nada de pañales ni ropa, nada. ¿Cuántas personas vivían en su cuarto? Cuatro, mi esposo y yo y mis dos hijos. ¿Dos hijos? ¿Y la otra cuánto tiene? Dos añitos. ¿Niña? Sí, niña las dos. ¿Y el chiquito también? Dos niñas, sí. Dos niñas y la pareja. Bueno, la gente que se quiere solidarizar, pueden venir aquí frente a la gasolinera Texaco, abajito de la Centroamérica Oeste, yendo hacia el puente del Carrizal. Aquí ellos van a estar apostados acá en este árbol, entrada a esta colonia, donde pues Dios los va a bendecir. Pasen dejando lo que quieran, hombre. Aquí, aunque sea de un fresco, venga a dejarle a esta gente. Hoy mañana, hoy por ti, mañana por mí, dice el dicho. Bueno, ya me voy, Ariela. Mira, voy a ir a traer otro viaje. Viene Kernflix. Kernflix también. Démele las patas, agárreme las patas aquí, para que no las vayan a perder, venga. ¿Y usted se va con nosotros, va? Porque ella va a ir a comprar, la señora se va a ir con nosotros porque la vamos a, venga, la vamos a llevar a comprarlo con lo que va a empezar, ¿verdad? Sí, a trabajar. A trabajar. Lo que le dio la gerencia a Diablo y Comabla hoy. Sí, gracias. Lo que le recogieron. Sí, gracias a todos. Ajá. Bueno, pues, espéreme, ahorita no me llamen porque estamos en vivo a esta hora de la tarde. Pues acá con la gente pobre, papá, que quedó en la calle y ya limpiaron allá. ¿Y cómo van a hacer ahí? ¿Cómo van a hacer? Pero es que ustedes alquilaban, va. Alquilábamos. ¿Y qué, 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 qué dijeron? ¿Vino Vida Mejor acá o algo? Dos y vinieron, vinieron a bajarnos colchones, vinieron. Vino la secretaria de la Dama de la Nación, también aquí estuvo con todos los otros, con mi hermana, con toda la gente que perdió aquí. Le agradecemos bastante, va la Dama de la Nación y al presidente y más que nadie a ustedes. Y primero a hablar a Dios y a ustedes porque si no son ustedes, no hubiera habido ayuda. Aquí vinieron todos los canales. Aquí nadie, a mi hermana nadie, solo ustedes lo único. Por ustedes, tienen estas personas aquí. Les agradecemos en primer lugar y le damos también, le damos gracias a Abandonado. Gracias a Abandonado porque usted es un hombre que siempre está con la gente pobre. Y le agradecemos mucho porque le agradecemos, pues, ella es mi hermana. Yo no he perdido, es mi hermana con ella y yo no he representado de mi hermana, pobrecita. Bueno, así está la situación aquí. Ojalá que le ayuden a esta gente con un terrenito, porque aquí, como alquilaban, ¿verdad? Así que, doña, vámonos, vámonos pues, continuamos nosotros. Continuamos nosotros en esta transmisión en vivo desde acá, desde el Boulevard Fuerzas Armadas.